Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Después de tantas noticias negativas en nuestro Barça, por fin tenemos tres buenas noticias, tres pedazos de noticias. La primera es la vuelta al entrenamiento de Ansu Fati. Por fin el crack canterano ha superado sus problemas de rodilla y ya puede entrenar con el grupo sin ningún problema. Simplemente hay que desearle suerte y ojalá que vuelva a su máximo nivel. La segunda es la renovación de nuestro crack mundial Lionel Messi. Messi va a renovar por el Barcelona. No hay ninguna duda, al menos para mí y según mis fuentes, que como afirmé en el verano del año pasado cuando dije Messi va a seguir mientras que todos los canales y todos los youtubers han afirmado que Messi se va a ir, yo comenté en este canal, en este humilde canal, que Messi va a seguir y aquí mismo estoy afirmando que Messi va a renovar. A pesar de los rumores de la caverna que insinúan que Messi se va a ir, Messi va a renovar y va a acabar su carrera en el club de sus amores, nuestro amado Barcelona. Y la tercera gran noticia, atentos a lo que voy a informar ahora, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente alemana muy importante acaba de asegurar que el Barcelona ya tiene preparada la bomba del verano que se va a anunciar antes del cierre del mercado de fichajes. Esa gran bomba es nada más y nada menos que anunciar a la vez el fichaje de Haaland junto con la renovación de Leo Messi. El club está trabajando ahora mismo para cuadrar el tema del fair play financiero y para ello ya está ultimando las ventas de jugadores como Antoine Griezmann y Philippe Coutinho entre otros. Sin lugar a dudas es la mejor noticia en la historia del Barcelona. Ver en el mismo día la renovación de Leo Messi junto con el fichaje del super delantero Erling Braut Haaland. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.